Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que como bien habéis visto en el título, esta semana se vienen las Tere Incursiones de Samuro de Hisui Imbatible un Pokémon que me encanta, que además en su forma saini me parece espectacular muy pero que muy buen Pokémon para Tere Incursiones, incluso para competitivo de singles creo que está bastante bien y también puede ser un Imbatible muy pero que muy complicado ya que bueno, aprende por ejemplo Chirrido, aprende Bostezo, aprende también Danza Espada es un Pokémon con la habilidad oculta cortante que aumenta la potencia de los movimientos cortantes y bueno pues tiene Tijera X que es movimiento cortante así que todos estos movimientos los potencian por 1,5 y bueno tipo bicho para cubrirse de los tipo planta ya que ese bueno será Tera tipo agua golpe aéreo también, 60 de potencia también, movimiento cortante y también para cubrirse de los tipo planta y por supuesto también aprende Taladradora con alta probabilidad de golpe crítico, 80 de potencia tipo tierra para cubrirse de los tipo eléctrico y luego movimiento característico Tajo Metrallo, un movimiento muy pero que muy interesante con 65 de potencia, 90 de precisión y que planta las púas en el campo así que bueno, os traigo los mejores counters gente, la verdad que este Samuro de Hisui, Shiny me encanta está muy muy guay, ya sabéis que en el bot de Discord lo podéis pedir legal, tanto normal como Shiny compatible con Pokémon Home tendréis el Discord en el comentario fijado que ya sabéis que miembros de YouTube y suscriptores de Twitch tenéis prioridad en la cola del bot y bueno, os he preparado unos counters, la verdad que no tienen demasiado misterio tenemos aquí a Bellivolt, muy pero que muy buen Pokémon para tener incursiones además tenéis que saber que Samuro de Hisui no defiende demasiado bien por la parte especial eso sí, tener mucho cuidado porque como digo, aprende Chirrido, aprende Danza Espada, aprende Bostezo y tiene movimientos pues bastante interesantes y que puede ser que si lo bostea mucho o mete muchos Chirridos pues nos ponga en bastantes problemas son así, Bellivolt con el imán, Tera tipo eléctrico ya sabéis que este Pokémon tiene la habilidad Dynamo que es una habilidad exclusiva que lo que hace es que su cuerpo se carga de electricidad al recibir daño, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo eléctrico y lo potencia por dos, así que bueno, tenemos Bomba Ácida para bajar la defensa especial incluso con el escudo y así también ir cargando el Tera Cristal carga parábola para curarnos ahí y además meter golpetazos porque como sabéis Bellivolt será más lento que Samuro de Hisui y cada vez que golpee este carga parábola pues tendrá 130 de potencia debido a su habilidad Dynamo campo eléctrico por si lo queremos poner, por si acaso mete muchos Bostezos o algo así para no dormirnos y por si acaso estuviese chetadísimo ese Samuro de Hisui pues también lleva agua fría, así que bueno, este Bellivolt para mí la mejor opción y sin ninguna duda yo creo que se lo podrá hacer en solitario por supuesto, 2-5-2 en ataque especial, 2-5-2 en defensa no creo que lleve nada especial ese Samuro de Hisui así que mejor 2-5-2 en defensa, los cuatro que restan se los he puesto en PS y bueno, gente, es muy pero que muy interesante por supuesto, naturaleza modesta y por si acaso ese Samuro de Hisui estuviese muy muy chetado aquí os he dejado el mismo Bellivolt pero en vez de con el imán con la Raíz Grande, con la Raíz Grande lo que haremos es curarnos todavía más cuando le peguemos con Carga Parábola no le pegaremos tanto pero sí que nos curaremos más así que bueno, lo podéis llevar con Raíz Grande por si acaso se mete muchos Danzas Espadas o mete muchos Chirritos o cualquier cosa pues con Raíz Grande, Agua Fría, Carga Parábola, Bomba Ácida y demás yo creo que no debería daros ningún tipo de problema y por supuesto, Miraidon, el Pokémon Teratipo Eléctrico más chetado de Teraincursiones aquí lo tenemos normal con Cascabel Concha para curarnos mientras le pegamos con Electro Derrape movimiento chetadísimo que pega por 1,3 será un movimiento con 133 de potencia lo que le pegue a ese Samuro de Hisui ya que cuando pega súper eficaz pues multiplica su potencia por 1,3 además, si fuera poco, tiene la habilidad Motor Hadrónico que planta el campo eléctrico en cuanto entra o sea, una auténtica barbaridad y además, no solo eso, sino que además se bostea el ataque especial o sea, Electro Derrape y Motor Hadrónico son una combinación que van a reventar a ese Samuro de Hisui Eco Metálico por si queremos bajarle la defensa especial eso sí, con el escudo, recordad que no funciona Carga también para bostearnos la defensa especial el primer turno que no os va a servir de nada pero que el siguiente Electro Derrape golpee por 2 y así curarnos muchísimo y que sobre todo le podamos meter un buen golpe y campo eléctrico que ya sabéis que durante 5 turnos se potencian los movimientos de tipo eléctrico y así pues también se activa la habilidad Motor Hadrónico y luego aquí os he dejado también, por supuesto 252 en ataque especial, 252 en defensa y modesto y aquí os he dejado exactamente el mismo Miraidon pero con Vida Esfera diréis Raji, ¿por qué con Vida Esfera? porque es bastante probable que podamos one-shotear con este Miraidon a no ser que le hagan una buena estrategia a ese Samuro de Hisui que ya sabéis que Game Freak no suele poner estrategias demasiado difíciles en los imbatibles, excepto con Mewtwo los demás han sido todos relativamente sencillitos y este Samuro de Hisui, si no nos molesta demasiado con Danzas de Espadas con Chirridos o poniéndose el Escudo muy pronto Miraidon con Vida Esfera con Electroderrape, Eco-Metálico, Carga y Campo Eléctrico puede one-shotearlo en el turno 4, 5 o incluso en el turno 6 fijaos, por ejemplo, podríamos empezar con 3 Ecos Metálicos meter un Carga y un Electroderrape y con la Vida Esfera, one-shotearlo también podríamos hacer 3 Ecos Metálicos hacer un Animal al Ataque hacer un Carga y Electroderrape one-shotearlo y así lo estaríamos one-shoteando en 4 o 5 turnos en solitario a ese Samuro de Hisui todo depende de cómo vaya a Samuro de Hisui también si se pone el Escudo pronto como os digo, si nos molesta mucho con Danzas, Espadas y demás así que bueno gente, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita por supuesto, cualquier idea, cualquier counter que creáis que sea mejor lo podéis dejar por supuesto en la caja de comentarios y recordaros que en el comentario fijado tenéis muchísimos sorteos por el Black Friday la verdad que se me han acumulado todos los sorteos este mes de noviembre estamos sorteando el juego que queréis de Instant Gaming un portátil gaming de valorado en 3.000 euros también lo estamos sorteando con Instant Gaming además de 10 tarjetas de regalo de 50 euros también con Instant Gaming para que las gastéis en lo que queráis y además también estamos sorteando una pedazo de Nintendo Switch OLED edición Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura para todos los que estén ahí apoyando al canal así que bueno, toda la información en el comentario fijado no os hago más spam muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!